Sucedió un día Sin igual El sol brillaba en su esplendor Cuando una brisa acarició mi paz Nubes de tormentas yo no vi Cuando sentí que de repente Tormenta y maldad rodeó a mi ser Y allí en la tormenta Pude hallar a Cristo Desde su oración Porque Pude encontrar En Cristo La paz grande Aún las tormentas saben El control de su poder Cuando en mi se haya paz Obedece en su voz Hoy soy muy feliz En Cristo Solo en él tengo paz Nunca ha existido un hombre igual Con tan grande poder Simplemente dice Que se haya paz Reconoce el viento su poder Jamás Jamás Solo estaré No temeré Confío en él Si el fiel está muy cerca Su voz puedo sentir Hoy yo te diré Que el fiel está muy cerca Y 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 el fiel está muy cerca Cuando iniciar ya paz Hoy me des en su voz Hoy soy muy feliz en Cristo Solo en Él tengo paz Paz, paz, cuando sepas La que da nuestro Padre eterno Cuando iniciar ya paz Obedece en su voz Obedece en su voz Ahora soy feliz en Cristo Solo en Él tengo paz Yo tengo paz Ahora soy feliz en Cristo Solo en Él tengo paz Obedece en su voz